Las tres leyes del karma. Número uno, nadie se saldrá con la suya en la vida. Todo regresa, todo se descubre. Las mentiras más ocultas, las verdades más certeras y las personas más falsas. A todos se les cae la máscara. Todo tiene un precio y quien te lastimó por mucho que haya disfrutado lastimándote, tarde o temprano tendrá que sufrir las consecuencias de haberse reído de ti. En esta vida todo se paga. Y de esta vida nadie puede escaparse sin antes pagar por todo ese mal que hizo, sin importar si se haya arrepentido o si no lo hizo. Estas personas son como los escorpiones y se destruyen muchas veces con su propio veneno sin darse cuenta de lo que están haciendo. Número dos, el que riendo la hace, llorando la paga. Tú no te preocupes por esas personas que te han lastimado o que te han perjudicado en algún momento. No les des odio, no les desees el mal, no hagas absolutamente nada para intentar cobrarles. Deja que todo eso esté en manos del karma y de la justicia divina. Aunque no lo creas, todo en esta vida se paga tarde o temprano. Y el karma es como un búmero. Todo ese mal que haces termina regresando. Y lo mismo sucede con el bien. Deja todo esto en manos de Dios. Tú sigue creciendo, sigue ayudando a quien puedas. Porque como te decía, todo lo bueno también va a regresar. Y regresa multiplicado. Porque nadie se escapa de la ley de la vida. Aunque se arrepienta, no se va a librar de su castigo. Va a llorar el doble de lo que tú lloraste y probablemente tenga que sufrir el triple. Ese es el precio que se paga por hacer el mal. Y cada persona es la encargada de construir su propio destino. Número tres, el karma siempre llega. ¿Alguna vez alguna persona te hizo tanto daño que sentiste que después de todo lo que hizo, no volviste a ser la misma persona que antes? ¿Llegaste a pedirle adiós a la vida, que esta otra persona pase por todo lo que tú pasaste, o que le vaya mal? Si te sentiste o te sientes así, no tienes por qué hacerlo. Deja que sea la vida misma la que se hace cargo de todo. Porque nadie se va de esta tierra sin pagar. Y el karma es un juez tajante. Mucho cuidado con lo que tú deseas. Y nunca olvides que todo lo que haces termina regresando a tu vida. Muchas veces nos cruzamos con gente, nos cruzamos con situaciones que nos lastiman, que nos hacen daño. Y puede que en estos momentos, cuando está sucediendo todo, querramos devolver el golpe y pensar en cómo hacer justicia por nuestra propia cuenta. Pero sabes, no hay necesidad de que cargues con ese peso en la espalda. El karma es la regla de que todo lo que haces vuelve y funcione solo. Y lo hace con una precisión que es completamente perfecta. Déjame decirte algo más que puede ayudarte a sentirte más tranquila, más tranquilo. El karma no se olvida de absolutamente nada. No necesitas gastar tu energía pensando en venganzas o guardando rencor en el corazón. En vez de eso, ¿qué tal si tú te enfocas completamente en ser mejor cada día? Imagina usar toda esa energía en algo que te haga crecer, en algo que te lleve hacia arriba. La justicia del universo tiene su propio tiempo y tiene también su propia manera de hacer las cosas. Y el karma sabe cuándo y cómo actuar. Y mientras todo eso va sucediendo, lo tuyo es seguir adelante, seguir subiendo, sin quedarte pegada en el pasado ni en la amargura. La mejor manera de vengarte no es lastimando a las personas que te lastimaron. La mejor manera es siendo esa mejor versión de ti mismo. Alguien cuya vida y éxito hablen por sí solos. Tú dedica cada minuto de tu tiempo a mejorar tu mente, a cuidar tu cuerpo y enriquecer tu espíritu. Con cada paso que tú das hacia adelante, estás dejando atrás todas esas viejas heridas y estás además demostrando que nadie puede parar tu camino hacia ser una mejor persona.